Mientras los alumnos ya están relajados disfrutando de unas vacaciones anticipadas, los padres de familia tienen que lidiar con sus hijos en casa, y es que ellos no saben a dónde llevarlos o cómo ocuparlos, y a veces no tienen tiempo para ello con el trabajo. Según la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, el actual ciclo escolar inició el 20 de agosto de 2012 y terminará el 5 de julio del 2013, pero ya se pueden observar en las calles a los alumnos sin nada que hacer. Esto sin duda los deja en el ocio y los empuja a perder el tiempo en cosas como vagar en las calles, ver la televisión y estar en el internet todo el día, y se desaprovecha todo el tiempo que podrían estar estudiando aún. ¿Desde qué fecha saliste ya del curso que te hicieron tus exámenes? El 28. ¿El 28 del mes pasado? No, vamos a salir el 28. Ah, van a salir el 28. ¿Pero ahorita ya salieron de clases? No. ¿Por qué están en la calle? Porque nos trajeron de paseo. Primero venimos en el túnel y luego después nos vamos a ir a un paseo al pueblito. ¿Pero ya terminaron las clases? Sí, pues sí, porque ya salimos temprano. Salimos a las 11 y media. ¿Normalmente a qué horas termina? A las 2. A las 2 de la tarde. ¿Ya les dieron sus calificaciones? No. Las van a ir hasta el 21. Hasta el 21, pero ya presentaron el examen. Ya. Ya, ya. Ok, ¿y qué opinan de que todavía no ven la fecha y ya andan en la calle? No, 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 no. Pues que nos traen a pasear ya para decir adiós. ¿A ustedes les gusta esa parte? Sí, para divertirnos. Porque pues nos aburrimos ahí en la casa, no eran a hacer nada. ¿Nos traen papás en sus casas? Sí. ¿Y ahora pues nos aburrimos? Trabajan. Trabajan. Y nos ponen a hacer negocio en la casa. Preferimos estar en la escuela. Pues es que eso es cuestión de cada padre de familia. Si uno deja a sus hijos andar en la calle, pues van a andar. Y si uno los tiene en casa, tienen que estar en casa. ¿Usted cree que deberían de ampliarse las clases del plan de estudio o no? Pues yo pienso que sí, para que ya salgan como cansados y ya se estén en sus casas. ¿Verdad? ¿Que salgan exactamente? Ajá, ándele, sí. ¿Es verdad? No, todavía no, pero ellas les entregan sus calificaciones hasta el día 9 del que entra. Ah, ok. ¿Y mientras ella se lleva con el reto? Sí, yo la tengo en casa. Ah, ok. ¿Esto también es una forma de ocupar a los chavos? Sí, que estén estudiando allí, que estén repasando lo que aprendieron en la escuela. Con respecto a la educación, quiero referirme a que anteriormente los maestros tenían una vocación casi que era su vida, porque lo daban todo. No gozaban de muchas vacaciones como las que ahora están disfrutando los maestros y eran más entregados a su vocación. Y los alumnos salían mejor preparados. Prueba de ello es que han salido con muchos alumnos que tienen una profesión de buen renombre y sobre todo la responsabilidad. Y hoy los alumnos, pues este, pues no quiero pensar mal de ellos, pero como que les hace falta un poquito más. Pero también depende de los padres. También que participen, no nomás nos manden a la escuela y ahí se van, ¿no? No, hay que estar pendiente de ellos, cómo están, qué estudian, ¿verdad? Porque se van y llegan a la casa y a veces el papá no está, anda en el villar, anda en otros lados, pero menos está ahí con su casa y no hay comunicación. ¿Cuánto día querías en calendario? Pues yo pienso que darles vacaciones a los alumnos es darle más libertad, ¿verdad? Yo pienso que las vacaciones las debían de utilizar para prepararse más, porque ellos día a día están yendo y se distraen, entonces si están en la casa, pues están nada más pensando dónde ir, distraerse y todo eso. Y yo creo que, pues sí, es mejor aprovecharlo. Ahorita es aprovechar el tiempo al máximo. Los tiempos están muy difíciles, ¿sí? Y mejor preparados, mejores ciudadanos. Otras de las cuestiones a cuidar son los accidentes en el hogar, que pueden suceder por un descuido a un niño o a un joven, sobre todo ahora que salen temprano de la escuela y no hay nadie que los vigile constantemente en el hogar. En ese sentido, el llamado es para los padres de familia. Si las clases se terminaron antes de tiempo y su hijo no tiene nada que hacer, lo mejor es que lo ocupe en algo antes de que se dedique a la vagancia, le suceda algún accidente o simplemente pierda el tiempo en casa. Con información de Alicia Rodríguez, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.